Acompáñame a ver el tutorial de este hermoso peinadito Iniciamos haciendo una división lo que es de oreja a oreja Lo traemos de esta forma ya tenemos una coleta Y en medio de la coleta he puesto unas cintas de colores Bueno y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Debemos de pulir muy bien el cabello Y vamos a sacar pequeñas divisiones de esta forma aproximadamente de un dedo de grosor Y así amarramos con una liga Nuevamente repetimos lo mismo Sacamos otra pequeña división aproximadamente de un dedo de grosor Y amarramos con una liga Este procedimiento lo llevaremos en toda la división Que hicimos Así nos quedará ya ves como se ve de bonito Bueno y aquí en los mechoncitos simplemente vamos a hacer trencitas En todos los mechoncitos que nos quedó suelto Recuerda que en todos los mechoncitos tenemos que hacer las trencitas Para que nos quede muy bonito Así nos quedará todas las trencitas Se ve muy bonito Vamos a utilizar gel con brillo Y le vamos a poner en todas las trencitas Para que así nos quede perfecto y muy bonito Antes de continuar quiero que observes que al final deje un mechoncito suelto Lo cual vamos a trabajar de esta forma Lo vamos a dividir en tres partes iguales Y vamos a tejer por la parte de abajo Y al haber avanzado un poco lo que vamos a hacer simplemente es ir uniendo las trencitas Observa es totalmente muy fácil Lo tenemos que llevar justo hacia la coleta Y al haber avanzado un poco lo que vamos a hacer Antes de haber llegado a la coleta lo que vamos a hacer es poner una pinza de esta forma Y vamos a continuar Puse la pinza porque quiero que nos quede como una B Y así nos quedará más bonito nuestro peinado Ya teniendo listas las trenzas lo que vamos a hacer simplemente levantamos Y la unimos de esta forma Lo acomodamos muy bien En la otra orejita puse una liga Lo amarré para que así ya no se nos vaya a mover Y aquí lo que tienes que hacer es poner pasadores Es muy importante utilizar fijador Ayúdate siempre a sostener con las manos para que así ya no se vaya a mover y nos quede fijo Así nos quedará la coronita Bueno y aquí lo que he puesto es una liga Lo he amarrado y lo he traído hacia la coleta de esta forma Lo uní y aquí vamos a poner una dona y vamos a poner pasador alrededor Ya teniendo lista la dona lo que vamos a hacer Vamos a extender el cabello de esta forma Y vamos a separar los mechoncitos de colores De esta forma debemos de peinar muy bien Ya teniendo listo el cabello lo que vamos a hacer aquí Utilizar una liga resistente para que nos quede perfecto Separamos el mechoncitos de colores Y simplemente la ponemos alrededor de la dona para que nos dé esta forma Debemos de acomodar muy bien el cabellito Para que nos quede perfecto y bonito Y aquí volvemos y amarramos con una liga El cabello restante lo que vamos a hacer es poner alrededor de la dona Así nos quedará este peinadito Al final recuerda siempre poner fijador Para que ya no se vayan a mover los cabellitos Que nos quede suelto Bueno chicas así nos quedará este peinadito Puedes decorar a tu gusto Yo he decorado de esta forma Espero les haya gustado No olvides que tenemos una cita cada martes Te invito a suscribirte a los canales recomendados De Viri Yuemun y a la reina de las trenzas No olvides también seguirme por mis redes sociales En la cajita de información te dejo todos los enlaces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!